Internet es una de las herramientas fundamentales en la búsqueda de empleo. El Ayuntamiento de Castellón, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Castellón, imparte cursos gratuitos para familiarizarse y sacar el mayor provecho a la red Internet. Este año, 135 personas demandantes de empleo se benefician de estos talleres. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, acompañado de la Concejala de Fomento del Empleo, Carmen Querol, ha visitado el taller de búsqueda de empleo por Internet, que pretende facilitar a los castellonenses encontrar un puesto de trabajo. Es una herramienta más que ponemos a disposición de la gente que no tiene empleo, gracias a un convenio que tenemos suscrito con la Confederación de Empresarios de Castellón, y desde la Agencia de Desarrollo Local, desde nuestros servicios municipales, que trabajan día a día para facilitar que los ciudadanos y ciudadanas puedan encontrar empleo, pues este es un instrumento más que ponemos a disposición de ellos. Estos talleres se enmarcan dentro de las políticas de fomento de empleo que el Ayuntamiento de Castellón está llevando a cabo. Va ligado a los talleres de empleo que también colaboramos con el CERVEZ en la Ciudad de la Solidaridad, y todos estos ciudadanos que aprenden a montar una empresa, a buscarse trabajo, a dar el currículum, a buscar por Internet todas las ofertas de trabajo. Creo que estas tecnologías que se facilitan a través de este convenio para muchísimos trabajadores y ciudadanos es muy positivo, y los datos que estamos teniendo en los últimos meses nos hacen ser optimistas, pero no tenemos que aflojar, y por eso hoy estamos visitando este centro, y vamos a continuar implementando todas las medidas posibles para que esa lacra del desempleo, ese estado de bienestar que supone que todos los ciudadanos tengan empleo, lo podamos conseguir en breve plazo.